¿Qué es el plan PROGRESAR? Exactamente, nosotros estamos con un proceso de inscripción y ejecución de 70.000 cupos y estamos con una meta de 80.000 cupos. Recordemos que el plan PROGRESAR apunta a efectuar un ingreso complementario para los estudiantes con el objetivo de garantizar la culminación de sus estudios en el sistema educativo y a su vez también que esto brinda un proceso de capacitación para la inserción en el mercado de trabajo. Recordemos siempre que el tema del trabajo es un problema serio en términos de acceso por parte de los jóvenes, por lo tanto este programa que fue concebido oportunamente en el 2014 por parte de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se lanzó y yo era jefe de gabinete de ministros y Axel Kicillof, ministro de Economía. Entonces es un programa que apunta claramente a aquellas personas que no trabajan ni estudian a los efectos de garantizar el derecho a la educación, terminar su ciclo electivo y obviamente tener una mejor capacidad de inserción laboral. Bueno, nosotros tenemos la garantía de la inversión en materia de infraestructura escolar, de conectividad, de jornada extendida de base digital, de garantizar un presupuesto superior al 33% que prevé el artículo 73 de la Constitución Provincial, de dotación o provisión de mobiliario conjuntamente con una serie de elementos que son claves para garantizar el derecho a la educación de las personas. Esto es parte de una política integral, en el caso de las becas Progresar, en las distintas formas que tiene, las de 16, 17 años, las de 18 a 24, tanto las que significan de acompañamiento al nivel secundario para sostenerse en la escuela como aquellas que están destinadas a estudiantes de nivel superior, son la forma de concretar una política pública que busca fortalecer en la escuela secundaria y en el nivel superior una educación accesible, de igualdad, para aquellos que no están en condiciones de hacer frente a todo lo que significa estudiar, como comprarse algunos útiles, como poder concurrir, y es una de las herramientas adicionales que tenemos, una herramienta más, para dar cuenta de esta política de inclusión. En el caso de las becas Progresar de 16 a 17 años, ya concretamos ese proceso en la provincia, becas que tienen que ver con la finalización del nivel secundario, hay alrededor de 17.000 beneficiarios directos de estas becas. El año pasado, durante 2021, las becas Progresar de 18 a 24 tuvieron 80.000 inscriptos y un total de 53.000 beneficiarios que pudieron recibir estos montos, así que hoy además agregan becas que están destinadas, orientadas a estudiantes de enfermería, y hacemos la presentación del programa en general. ¡Suscríbete al canal!